En la jornada de la colecta Pro Terra Santa, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, celebró la Santa Misa en la Basílica del Santo Sepulcro por todos los benefactores, que con su generosidad permiten continuar la misión franciscana en esta tierra, en la que el Hijo de Dios se hizo hombre. La Comunidad Franciscana de Jerusalén, junto a un pequeño número de cristianos locales, celebró el lunes 14 de septiembre en la Capilla del Calvario la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, difundida en el siglo IV tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente. Llega a París la primera gran exposición sobre los franciscanos de Tierra Santa en Francia. Formada por 29 obras de Thomas Cox, fotógrafo de la agencia France Presse, que explican la vida diaria de los frailes de la custodia, estará expuesta hasta el 13 de diciembre en el atrio de la Basílica del Sagrado Corazón. Los jóvenes de la Tierra de Jesús han puesto en marcha un proyecto solidario destinado a recaudar fondos para la gente de Beirut, a través de la campaña de venta de un rosario especial, al que han llamado Rosario con la Esperanza Gánamos. A primera hora de la mañana del domingo 13 de septiembre, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, entra en la Basílica del Santo Sepulcro para celebrar la Santa Misa. La celebración tiene una intención especial, rezar por todos los benefactores de la Tierra de Jesús, en este día dedicado a la colecta Proterra Santa, en la que se invita a los cristianos de todo el mundo a colaborar. Junto al custodio, la Comunidad Franciscana del Santo Sepulcro. En esta celebración aquí en el Santo Sepulcro, en el lugar más santo de toda la cristiandad, en el lugar donde Jesús venció al pecado y a la muerte y nos dio una esperanza cierta e invencible, queremos rezar una vez más por los enfermos, por aquellos que los asisten, por los pobres que no tienen medios para curarse, pero también por los pastores y gobernantes que deben tomar decisiones difíciles por el bien de los fieles, de las personas y de los pueblos. Queremos rezar de manera especial por los benefactores de Tierra Santa, que con su generosidad nos permiten continuar nuestra misión en esta tierra en la que el Hijo de Dios se hizo hombre, en Jesús de Nazaret, y dio la vida por amor a nosotros y por nuestra salvación. Ante la tumba vacía de Jesús, el custodio expresó una oración especial por todos los benefactores de Tierra Santa. Que el Señor os recompense colmándoos de todo bien y sobre todo el don de la reconciliación y de la paz a todos vosotros y a todas vuestras familias. La oración es la primera tarea que se nos confió cuando nos convertimos en custodios de los santos lugares. El Papa, en 1342, nos pidió en primer lugar vivir en los santos lugares celebrando misas y cantando el oficio divino. Sabemos que este es el sacrificio de alabanza, la plegaria que se eleva a Dios, es la intercesión más potente, más eficaz que puede hacer por toda la humanidad. Y por ello, sentimos el deber de la gratitud hacia todos los cristianos del mundo que son los que nos permiten vivir nuestra misión. Cuando aquí, en el Santo Sepulcro, en la tumba de Jesús, elevamos el sacrificio de la misa al Señor, en este momento, este sacrificio llega también a los que viven en la Amazonia, a los que viven en Australia, a miles de kilómetros de nosotros y no solo a los fieles presentes en este momento en torno al altar. A los fieles presentes en este momento en torno al altar. La colecta Pro Terra Santa, continuó Fray Patón, permitirá a la custodia presente en Tierra Santa desde hace ocho siglos continuar con su obra misionera. Cada año se hacen públicas las cuentas de esta colecta a través de nuestros medios de comunicación. Rendamos conto de los trabajos que vienen realizados en los diferentes santuarios, rendamos conto de los empeños de nuestras parroquias. Dan cuenta del trabajo que se hace en los diferentes santuarios, dan cuenta del compromiso de nuestras parroquias, compromisos pastorales y caritativos, dan cuenta de la maravillosa obra que son las escuelas, con esa capacidad educativa que garantiza un futuro a decenas de miles de jóvenes. Dan cuenta del compromiso que vivimos con los migrantes, trabajadores y refugiados. Dan cuenta de lo que hacemos también en los territorios más difíciles y castigados por la guerra como por ejemplo Siria o en tiempos más recientes, los castigados por una situación económica trágica agravada por incidentes de diferentes géneros, como el Liban. Cuando acabe la pandemia, esperamos que vuelvan los peregrinos y así podernos ocupar no solo de la pequeña comunidad que vive aquí, en Tierra Santa, sino de los millones de peregrinos que crean este vínculo entre la Iglesia local y la Iglesia universal y nos hacen sentir parte de una única y una gran familia que es la Iglesia. La Comunidad Franciscana de Jerusalén, junto a un pequeño número de cristianos locales, celebró el lunes 14 de septiembre la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz. Presidió la celebración Fray Dobromir Shastal, vicario custodial, que en su homilía es subrayo. Desde este lugar resplandece el misterio de la cruz desde el día en el que se cumplió la salvación por el mundo y por todos los hombres de la historia. El vicario custodial recordó además que desde el siglo IV la Iglesia, tanto oriental como occidental, celebra esta solemnidad reservada al triunfo de la Cruz de Cristo. Tras la celebración en la Capilla del Calvario, lugar de la crucifixión y muerte de Jesús, los presentes se dirigieron en procesión pasando junto al edículo del Santo Sepulcro, hasta llegar al altar dedicado al encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Durante la celebración se leyó el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. La fiesta de hoy, que se centra en el triunfo de Cristo, retoma, como hemos escuchado en las lecturas, la historia del pueblo de Israel, amenazado en el desierto por un peligro mortal que busca la salvación, la salvación inmediata y la encuentra precisamente al alzar la serpiente en el desierto. Esta serpiente, esta elevación, asume un significado, una simbología muy especial. Es el signo de la potencia de Dios que salva. Es signo de la sabiduría de Dios que guía al pueblo de Israel por el desierto. Y hoy, al alzar la cruz, sobre todo en estos días donde la humanidad se siente amenazada por el peligro, se nos ofrece como un símbolo de salvación. Con el alzamiento de la cruz, sobre todo en estos días cuando la humanidad se siente amenazada por el peligro, a nosotros viene oferta un otro signo de salveza. El signo que no es solo un símbolo, sino un instrumento de salvación para todo el género humano, para cada uno de nosotros. Nosotros, sin duda, sobre todo en momentos de peligro, buscamos la salvación. ¿Dónde podemos encontrarla? En los medios técnicos, en la medicina, en la comodidad de quien nos echa una mano. Nosotros encontramos siempre la salvación al alzar a Cristo en la cruz. Cristo que obra la salvación. Cristo que comunica su amor. Lo ofrece y nos invita también a aprender a comunicarlo a los demás. En este sentido, podemos vivir plenamente la vida. No debemos verla solo como dolor, como dificultad, sino también como triunfo y como gloria. Por eso, nosotros podemos vivir plenamente la vida. No verla solo como dolor, como dificultad, sino también como triunfo y como gloria. Cada día, los franciscanos, guardianes de los santuarios de la redención, rezan por toda la humanidad. Noi, Fraternidad Francescana del Santo Sepulcro, dieci frati. La Fraternidad Franciscana del Santo Sepulcro, diez frailes de todo el mundo, rezamos por todo el mundo. Seguimos las noticias de nuestras naciones, del resto de naciones que conocemos, las noticias que nos llegan por nuestros peregrinos, amigos y sabemos que todos estamos sufriendo. Por ello, tanto a nivel personal como comunitario, dirigimos nuestra oración a Dios, para que este tiempo sea de purificación, pero al mismo tiempo que acabe pronto, que podamos salir santificados, de manera que podemos también santificar a nuestro mundo, nuestra realidad, los países por los que rezamos, nuestras familias. Confiad en nuestra oración, como nosotros confiamos en la vuestra, y así, en comunión de oración al Señor, nos escuchará, nos santificará, nos mostrará su misericordia. Paz y bien. Y el Señor nos escuchará, nos santificará, nos mostrará su misericordia. Paz y bien. Aterriza en París la primera gran exposición sobre los franciscanos de Tierra Santa en Francia. No es una simple descripción de las actividades de la custodia, sino más bien una mirada a la vida diaria de los frailes, expuesta ya en junio de 2018 en Jerusalén, y que llega ahora a la capital francesa, a las puertas de la Basílica del Sagrado Corazón, el segundo lugar más visitado del país después de la Catedral de Notre-Dame. Estamos especialmente satisfechos de que la exposición Los Guardianes de la Tumba de Jesús se pueda ver en el Sagrado Corazón, porque la Basílica del Sagrado Corazón, como el Santo Sepulcro y como todos los santuarios de Tierra Santa, es un lugar a donde llegan peregrinos de todo el mundo, pero donde están presentes también cristianos que viven bajo los diferentes campanarios. La protagonizan 29 fotografías de Cox, que dirigió el Departamento Fotográfico de la Oficina de Prensa de la Agencia Fran Press en Jerusalén de 2014 a 2019. Es la vida fraterna de los frailes franciscanos, a través de imágenes que adentran al visitante en la intimidad del Convento de San Salvador en el corazón de la Ciudad Santa. Un trabajo fruto de numerosos encuentros, que representa una novedad absoluta para un periodista de prensa internacional. Thomas Cox es un periodista que ha sabido hacerse pequeño, entrar por la puerta de atrás, crear amistad con diferentes frailes, uno, después dos, después tres. Cuando fotografiaba a los frailes no parecía un intruso, sino alguien a quien conocíamos, y su presencia era bienvenida. Estamos contentos de que haya podido realizar esas fotos que ponen en evidencia el punto central de nuestra vida, es decir, la vida fraterna. Al principio pensaba que unos frailes estaban solo haciendo cosas en torno al santo sepulcro, a la tumba. Un poco como cuando uno es turista, viene a Jerusalén y el viernes se les ve recorrer la vía dolorosa. Pero el resto, todo lo que hacen en su vida diaria, me gustó mucho. Conocer a esta comunidad de frailes franciscanos me ha permitido ver todo lo que hacen en un trabajo más que honorable. Tomás Cox se detiene frente a su foto preferida, la de una anciana palestina cristiana que en su casa recibe la comunión de manos de un franciscano. Pasamos unas cuantas horas con Fray Ayman, visitando a 20 o 25 familias en la ciudad vieja, y los encuentros que tuvimos fueron increíbles. Esta señora es el símbolo de ello. Precisamente esta originalidad en la narración cautivó al nuevo rector de la Basílica del Sagrado Corazón de París. La exposición Los Guardianes de la Tumba de Jesús, patrocinada por la agencia France Presse y por Canon, la célebre marca de productos fotográficos líder en el mundo, permanecerá abierta al público hasta el 13 de diciembre a las puertas de la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre. Imágenes que todos los turistas y visitantes, cristianos y no cristianos, podrán admirar en esta bulliciosa calle de la capital francesa. La exposición se enmarca en el planteamiento que el Papa Francisco indica desde hace mucho tiempo, según el cual nuestra Iglesia debe ir a las periferias, mirar al exterior, no solo hacia aquellos que ya asisten a nuestros santuarios. El mensaje está claro, el corazón de Jesús no debe permanecer confinado dentro de sí mismo, en los muros de la Basílica, sino que debe irradiarse, debe salir. Para mí este es el significado de esta exposición. La esperanza nace del dolor profundo y a la petición de ayuda se responde con eficacia. Los ecos del sufrimiento de los habitantes de Beirut a causa de la dolorosa explosión que tuvo lugar en el puerto de la ciudad han llegado a Tierra Santa e inmediatamente los jóvenes de la Tierra de Jesús han puesto en marcha un proyecto destinado a recaudar fondos para los habitantes de Beirut a través de la campaña de venta de un rosario diseñado específicamente para este fin. Decidimos hacer un rosario y denominamos a la campaña de ventas Rosario con la Esperanza Venceremos. Este maravilloso rosario está fabricado con madera de olivo de Belén y lleva inscrito el nombre de Beirut y una imagen de un cedro además de una imagen de Jerusalén y del olivo. La idea es mostrar nuestra solidaridad hacia quienes están viviendo un momento de especial dolor. Sufrimos aquí en Jerusalén y somos solidarios con la oración rezando cada día el rosario. Al mismo tiempo estamos demostrando solidaridad humana. Todo lo recaudado de la venta de estos rosarios se dedicará a ayudar a nuestros hermanos en Líbano. Hasta el momento se han recaudado 20.000 dólares y la iniciativa continúa. Pero este proyecto tiene otra consecuencia positiva que es proporcionar una fuente de sustento a más de 30 familias afectadas por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus en la ciudad de Belén a causa de la ausencia del turismo y a la suspensión desde marzo de la actividad de los artesanos locales que han participado en la preparación y realización de estos rosarios. Además del sector turístico se han visto afectadas especialmente las tiendas de artesanía de madera de olivo porque desde el 5 de marzo el 95% de los talleres permanece cerrado. Durante la pandemia del coronavirus todo nuestro trabajo se ha interrumpido. Yo trabajo en el sector turístico y en la artesanía de la madera de olivo. Producimos entre otras cosas rosarios tanto con alambre como con metal. Aunque esta iniciativa haya nacido para ofrecer ayuda a la difícil situación del Líbano representa una oportunidad importante también para nosotros. Ha sido una bendición del cielo para muchas familias. Cuando hablo con algunas familias para ofrecerles trabajo es como si les ofreciera un regalo del cielo. Todo se ha desarrollado con mucha tranquilidad porque el proyecto tiene un objetivo humanitario. El conocimiento personal de algunas de las víctimas de la explosión en Beirut reforzó el compromiso de los jóvenes de la tierra de Jesús. Desgraciadamente la explosión de Beirut ha provocado la muerte de un gran número de personas y ha herido a tantas otras. Entre ellas hay personas con las que tenemos relaciones personales. El dolor que hemos sentido aquí en Palestina no se debe solo al vínculo existente entre un país árabe y otro país árabe o entre un joven cristiano y otro joven cristiano. El dolor ha sido doblemente intenso porque ha afectado a personas amigas inocentes. El nuestro es un mensaje de esperanza porque en ella nos sentimos confiados y sinceros. Un mensaje de amor porque con el amor triunfamos siempre. Un mensaje de fe porque tenemos confianza en el Señor que nos ha llamado y completará su buena obra en nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!